Voy a anunciar dentro de unos minutos más tarde, tenemos una cadena nacional para bueno, informar al país de varios temas y voy a informar sobre, voy a explicar la nueva ley de administración de divisas y contra los ilícitos cambiarios. Estamos cambiando muchas cosas porque vamos a crear el CICAT-2, con un sistema muy moderno. Pues queremos que realmente el sistema cambiario venezolano ayude a la economía. No al revés, que la economía viva del sistema cambiario, como es hasta ahora, una economía rentística, parasitaria, que sea una economía productiva.